Hey, hey, la vida no ha sido fácil, pero hemos aprendido a sobrevivirla La calle mi preferida, fue mi escuela La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, callejones y las pinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, callejones y las pinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero Esto es apto, no paramos gozos, ando de escandaloso, siempre peligroso Tu actua es placoso, tenemos un pacto, pacto, con clica de famosos Conectando las pinas, jales de mercancía, mira lo que hacemos, no digas lo que miras Mi miras de la CIA, contra de policías, la vida en el gueto la pasamos siempre fría Y quien lo diría, la calle fue mi escuela, churros de la buena, pólvora que truena De mi barrio a tu barrio, cura con la callejera, entrenados y mafiosos, seguimos aquí en guerra La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, callejones y las pinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, callejones y las pinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero La calle fue mi escuela, entrenado pa' la guerra Un chingo de problemas, un año tras las rejas Perdides que amigos encerrados, no te pelan No hay pedo porque saben que este vato es pura neta Muchos lo respetan, ya saben que calibre En la calle, en la cárcel, en el jale, en la libre Puro pinche vato loco, no hay nada que nos humille Pinche flow que yo me cago, hace que todo se desacalibre Llegó en juego pesado, fuck, fuck, chafa, patos, pinche morro, ponte pila O si no te dan pa' bajo, desde México al gabacho Todo con cuidado, traficando puras rimas, tu ruca sigue mamando La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, callejones y las pinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, callejones y las pinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero El demonio anda suelto, la calle no perdona Controlando el peligro, entrates a la zona De los barrios más bajos, se oyen las pistolas Bienvenido a mi mundo, donde la vida es cabrona Traficando poderoso, escapando de la muerte Burlando de federales, cárceles y jueces Funerares y rosarios, fuertes mis pecados Por eso no se las creo estos vatos, cuando andan bravos Violencia en mi sangre, listo pa' la guerra Vengo a tumbar tu plaza, vengo por tu feria Vengo por tu familia, vengo por tu vieja La venganza, cuando nos respetan La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, hay gallejones sin las quinas Soltamos el veneno, a ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo, me metí de pistolero Mi trabajo es famoso, cajones sin las quinas Soltamos el veneno, a ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero Si yo te contara fuera zona de deleite Tu ignorancia es bastante pa' tirarte más aceite ¿Me entiendes? La vida me enseñó que hay gente falsa Que hay sueños que si no luchas, nunca los alcanzas Reacciones y tomes decisiones, no flaqueo He pasado tantas cosas evitando los noqueos Me fallaron más gacho y fueron ex amigos No me hables de dolor si no has pasado lo mío Tengo huevos y acciono, el miedo se me fue ¿Cómo fue? No lo sé, en tantas cosas yo fallé Un vato firme homo y no necesito mentirte Tú no me conoces, mi gente puede decir La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo Me metí de pistolero, mi trabajo es famoso Callejones y las quinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero La calle fue mi escuela, hierba, polvo y plomo Me metí de pistolero, mi trabajo es famoso Callejones y las quinas, soltamos el veneno A ver si se las creo cuando nos topemos en el quiero ¿Qué pedo? Estamos tumbando cabezas Abriendo camino, gobernando plazas Famosos pistoleros